Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 5 del curso Musetuf el curso donde estamos viendo Musescore desde lo más básico hasta lo más avanzado en el vídeo anterior dimos las pinceladas necesarias para crear una partitura desde cero crear unas pocas notas, añadir una ligadura y saber cómo guardar y exportar la partitura la idea de este vídeo es que cuando acabes te sientas lo suficientemente confortable para saber más o menos dónde está todo tanto Musescore 3 como Musescore 4 por lo que vamos a ir viendo con detenimiento dónde está cada uno de los elementos más importantes cuáles son las barras de herramientas más importantes y más utilizadas y en general como ya digo saber dónde está todo ubicado y cómo han cambiado las interfaces desde la versión 3 a la versión 4 así que comenzamos con la versión 4 y nos vamos al ordenador comenzando con Musescore 4 y sabiendo que esto es nuevo es decir no está en la versión 3 podemos decir que la interfaz principal del programa se divide en tres grandes bloques el bloque inicio, el bloque partitura y el bloque publicar comenzando con la pestaña de inicio creo que esta pantalla os sonará y es que es la pantalla que se abre cuando iniciamos el programa aquí dentro vemos que tenemos cuatro pestañas más donde tenemos seleccionada la de partituras y es donde se nos colocan las últimas partituras que hemos creado para que tengamos un acceso rápido a ellas al igual que tenemos las nuevas y recientes también podemos ver aquellas partituras en línea que tenemos subidas a Musescore.com que en mi caso no me aparece porque no estoy logueado con mi cuenta para ello podría hacerlo desde aquí desde crear cuenta o iniciar sesión en el caso de que ya tuviese una o yéndome directamente a mis cuentas donde como veis nos aparece tanto Musescore.com como Audio.com resumiendo brevemente ya que lo veremos en futuros vídeos Musescore.com es una plataforma para compartir partituras y Audio.com para compartir MP3 que puede provenir de nuestras partituras creadas de una forma o de otra tenemos aquí un enlace rápido para registrarnos o iniciar sesión en cada una de estas plataformas la tercera pestaña es la de los plugins en mi caso como veis tengo activado uno de ellos pero hay un montón de plugins que podemos descargar para mejorar las funcionalidades que tiene Musescore 4 por último en la pestaña de aprender tenemos un montón de vídeos estos vídeos están directamente publicados por el equipo de Musescore pero tengo que deciros que están todos en inglés así que nuevamente os digo que si lo queréis en español lo mejor que podéis hacer es seguir el curso de Musetuf igualmente si hacéis clic en clases podéis ver que hay un curso que ha creado uno de los instructores de Musescore llamado Dominando Musescore igualmente deciros que el curso es en inglés y hasta aquí el primero de los tres grandes bloques de los que se compone la interfaz voy a pasar directamente al de publicar ya que el de partitura va a ser el principal y prefiero que hagamos antes el de publicar ya que es más cortito si vamos a publicar realmente lo que nos lleva es a una interfaz donde lo que podemos hacer es lo que veíamos antes en la pantalla de bienvenida y es tanto publicar en Musescore.com como compartir en audio.com las dos plataformas de las que os hablaba antes en cuanto a exportar lo vimos en el vídeo anterior e imprimir creo que no necesita demasiada explicación simplemente es hacer clic sobre el botón y enviarlo a la impresora que prefiramos ahora si ya entramos en el bloque principal de este programa que es el bloque de partitura y por otra parte el único que existe en la versión 3 de Musescore que veremos a continuación la interfaz de Musescore podemos decir que la podemos dividir en siete grandes barras de herramientas algunas iguales que Musescore 3, otras nuevas y otras que han cambiado su ubicación vamos una a una la primera podríamos decir que es la barra de figuras es esta de aquí y como veis nos permite cambiar de figuras, añadir alteraciones o incluso algunos elementos esta barra es común con Musescore 3 deciros que aquí vienen los elementos más utilizados pero podemos añadir más dando a la tecla del engranaje como veis todos los que tienen el ojito significa que se están mostrando mientras que las que tienen el ojo cerrado significa que no se están mostrando por ejemplo podría como ejemplo añadir la garrapatea y vemos como automáticamente se nos añade para ocultarlo simplemente hay que volver a hacer clic sobre el ojo en segundo lugar vemos aquí arriba que tenemos el reproductor esto nos permite básicamente reproducir una partitura que tenemos creada igual que la barra anterior esta barra está igualmente disponible en Musescore 3 por aquí arriba tenemos otros dos botones importantes el botón de partes nos ayuda a gestionar las diferentes partichelas imaginaos un guión de orquesta con 10 instrumentos pues si damos a partes nos llevaría a poder editar cada una de las partes por separado deciros que este botón es nuevo de Musescore 4 el mezclador aunque sí existe Musescore 3 igual que Musescore 4 no tenía un botón propio en la barra de herramientas por lo que podemos decir que aunque la herramienta se ha mantenido el botón sí es una forma de acceso mucho más rápida que Musescore 3 en cuanto a la barra lateral que ya vimos brevemente en el vídeo anterior podemos decir que a su vez se subdivide en tres pestañas la pestaña paletas que nos permitirá añadir los elementos que necesitemos en nuestra partitura la pestaña propiedades que como dijimos sustituía al inspector de la versión 3 y nos permite para cada uno de los elementos ajustar diferentes propiedades tanto de apariencia como de funcionalidad y la pestaña de instrumentos que nos permite reordenar, mostrar, ocultar, etc. los instrumentos creados, en este caso sólo aparece piano porque la partitura que tengo está creada como piano en clave de sol de las tres pestañas que existen podríamos decir que en Musescore 3 sólo existía la de paletas ya que la de propiedades era el inspector, que lo veremos a continuación y la de instrumentos no existía como tal a continuación podemos decir que tenemos la interfaz principal, es decir, la partitura donde iremos trabajando continuamente apoyándonos del resto de los menús en la parte inferior tenemos la barra de estado esta barra como tal es nueva de Musescore 4, ya que en Musescore 3 todos estos elementos los tenemos en la parte superior de la interfaz lo veremos a continuación pero principalmente lo que tenemos aquí es la configuración de espacio de trabajo de la que hablaremos en posteriores vídeos la posibilidad de activar la afinación de concierto es decir, que se nos ignoren las diferentes tonalidades de los instrumentos cambiar la vista de la página o aplicar el zoom por último deciros que tenemos ciertos elementos de la interfaz ocultos pero que podemos mostrar en el momento que necesitemos por poner un ejemplo podemos hacer clic sobre el mezclador que nos abre una nueva ventana para ajustar diferentes parametrizaciones de los instrumentos o desde ver, tecla de piano, hacer que se muestre el teclado en pantalla una forma alternativa de introducir notas todo esto lo veremos con mucho más detalle en vídeos posteriores si nos vamos a Musescore 3 lo primero que notamos es que todo parece un poco más pequeño los menús son más pequeños, los botones son más pequeños y está todo como más concentrado por tanto podemos decir que una buena mejora de Musescore 4 es que la interfaz resulta mucho más moderna y amigable sin embargo vamos a ver igualmente todas aquellas diferencias que tenemos entre ambas versiones la primera diferencia principal es que tenemos ciertos botones estos de nuevo, abrir, guardar, compartir e imprimir que no tenemos en Musescore 4 es una forma rápida de por ejemplo crear una nueva partitura pero que por alguna razón en la versión 4 han decidido omitir si continuamos tenemos la parte de zoom si os acordáis en la versión 4 esta parte de zoom donde nos permitía ampliar, reducir o cambiar la vista continua la tenemos en la parte inferior en lo que llamamos la barra de estado en el caso de Musescore 3 aparece en la parte superior a continuación vemos que aparece un pequeño reproductor igual que tenemos en la versión 4 el siguiente botón que indica sonidos reales y que a mí la primera vez que lo leí me llevó un poco de confusión ya que no tenía muy claro lo que era resulta que es el mismo botón que afinación de concierto de la versión 4 y por último un botón muy importante de la versión 3 y que por desgracia a día de hoy todavía no se ha llevado a la versión 4 es la posibilidad de poder crear capturas de pantalla y poder guardarlas como imagen como ya digo esto es propio de la versión 3 y a día de hoy no se ha llevado a la versión 4 si continuamos con la barra de figuras vemos que es muy similar a la que había en versión 4 con alguna pequeña diferencia despreciable aquí a la derecha como veis aparece un avanzado que en vuestro caso seguramente será en básico o básico editado y no es más que el espacio de trabajo o workspace que podéis elegir y personalizar de esto hablaremos en futuros vídeos simplemente como veis el básico tiene muchas menos figuras visibles que el avanzado pero esto es totalmente editable y aquí arriba hay un botón que no he utilizado en mi vida que simplemente sirve para si hacemos clic sobre él nos abra una página web por si queremos enviar un comentario a Musescore por ejemplo un error, una mejora, una sugerencia, etcétera continuando por el menú de la izquierda vemos que el menú paletas es igual que el de Musescore 4 con la diferencia de que aquí solo tenemos el menú paletas y en Musescore 4 además tenemos el de propiedades y el de instrumentos en este caso como veis no están los tres botones para cambiar y por último la interfaz de la apertura es muy similar a la de Musescore 4 por lo que no voy a entrar en más detalles sobre las ventanas emergentes simplemente decir que al igual que aquí teníamos antes el botón de propiedades ahora tenemos el inspector que como ya digo desapareció en la versión 4 y que podemos mostrarlo desde ver inspector o con la tecla F8 simplemente cuando hagamos clic sobre cualquier elemento vemos como el inspector nos va mostrando información que podemos modificar para hacer un ajuste fino de los elementos igual que antes podemos dar a ver y vemos que tenemos unos cuantos por poner alguna diferencia con respecto a la versión 4 tenemos el panel de reproducción que ha desaparecido totalmente de la versión 4 si os acordáis en la versión 4 tenemos un botoncito de un engranaje para poder configurar la barra de herramientas en este caso podemos hacerlo desde ver barra de herramientas personalizar barra de herramientas y aquí como podéis ver podemos añadir diferentes elementos que por defecto no aparecen en nuestra barra de herramientas por ejemplo vamos a meter una semifusa y en controles de reproducción un botón que me parece muy útil que es la cuenta de entrada que es ese primer compás de señal antes de que comience una partitura si damos a aceptar vemos como automáticamente se añaden ambos y hasta aquí la parte de interfaz de usuario puede parecer que hay muchas barras de herramientas muchos menús y muchos botones pero realmente debes conocer la estructura del programa para que rápidamente sepas donde ir a buscar cada cosa en el fondo son bastante parecidas ambas interfaces pero es verdad que hay ciertas diferencias que espero que entiendas y que tanto si trabajas con una versión como con otra seas capaz de ir rápidamente a encontrar lo que necesitas como ya digo todavía estamos en la parte de construir los cimientos si sabes como crear una partitura como añadir notas y sabes como moverte por los diferentes menús tienes una gran parte del trabajo hecho a partir de aquí empezaremos a profundizar mucho más en cada una de estas secciones y por hoy lo dejamos aquí como siempre animarte a suscribirte a darle a la campanita y ya si me dejas un like y un comentario muchísimo mejor en el próximo vídeo aprenderemos a navegar por la partitura para ir rápidamente a la sección que más nos interese y veremos una herramienta que nos muestra la estructura básica de las partituras nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta pronto!